El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el Pueblo y el Eje de la Resistencia en toda la región, vengarán el asesinato de Soleimani. Definitivamente vengaremos, seguiremos el camino que hemos iniciado hace 40 años, en el que hemos dado muchos mártires. El presidente de Irán afirmó que el martirio del general Soleimani aumenta la voluntad de la nación persa de resistir la agresión de Estados Unidos. El martirio del general Soleimani y un número de compañeros a mano de los estadounidenses invasores y criminales ha sido un dolor para toda la nación iraní y las naciones de la región. Sin duda, esta acción de Estados Unidos es otra muestra de su incapacidad en la región. No hay ninguna duda sobre el hecho de que la gran nación de Irán y otras naciones libres de la región se vengarán por este horrible crimen de Estados Unidos. Por su parte, el canciller persa, Mohammad Javad Zarif, advirtió a Estados Unidos de una peligrosa escalada de tensiones por su acto terrorista contra el general Ghazem Soleimani. Este acto de Estados Unidos es sin duda un acto de terrorismo de Estado y la violación a la soberanía de Irak. Es matar a los que se han dedicado toda su vida para luchar contra la injusticia, la tiranía, el terrorismo y los taqfiríes. El general Soleimani y su camarada mártir, Abu Mahdi al-Mohandes, jugaron un papel muy importante y destacado en la lucha de los pueblos de Irak y Siria contra los terroristas de Daesh. Quizás el acto de Estados Unidos sea una muestra de las derrotas que Washington ha sufrido por este gran hombre. En las calles, también, Estados Unidos recibió un fuerte repudio por su ataque terrorista. Miles de iraníes marcharon, tras el rezo colectivo del viernes, en todo el país persa para condenar las políticas hostiles y terroristas de la Casa Blanca. aseguraron que seguirá